de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Trabajo en el Centro de Derecho Ambiental y además soy investigadora principal del CR2, que es el Centro de la Ciencia del Clima y la Resiliencia. Ahí dirijo una línea de trabajo o de investigación que es gobernanza e interfaz ciencia política en este ámbito. Entonces, por eso, Valentina, estoy bien ahí sensibilizada con el tema de la traducción de la parte científica, con las políticas públicas, sobre todo, que nos tratamos de acercar. Entonces, bueno, por eso me pidieron hoy día hablar de esto de las soluciones basadas en la naturaleza en vinculación con las políticas de cambio climático. Entonces, yo me estaba preguntando cuál era la metodología del taller. Lo que les quiero proponer es, primero, hacer una breve presentación con algunos elementos sobre cómo se está abordando el tema de las soluciones basadas en la naturaleza en nuestro país, principalmente en el marco de la política pública de cambio climático, que yo creo que es el espacio que se ha abierto para esta discusión, principalmente, independiente de que hay cierto desarrollo legislativo en el área, pero como tal, como el concepto de solución basada en la naturaleza es algo que aparece de manera muy reciente en nuestro país. Entonces, bueno, para eso voy a compartirles una presentación y para irles presentando un poco de qué se trata esto. Entonces, ¿cómo llegamos a hablar de soluciones basadas en la naturaleza en Chile? Yo creo que no hay que olvidarlo, porque después como que los autores intelectuales desaparecen, pero esto partió con lo que fue la organización de la COP25 en Chile y la organización de un comité científico, que a lo mejor algunos de ustedes escucharon hablar de ello. Este comité científico estuvo dividido, bueno, liderado por científicos chilenos de Santiago y también de regiones en distintos temas. Se dividieron, no sé, en agua, bosque, océanos, adaptación, mitigación. Habían, me parece que, seis grupos de trabajo. Y ellos generaron informes que están disponibles y públicos en estas distintas materias y lo presentaron para la COP25, ¿ya? Ahora, estos informes fueron fundamentales para dos procesos, ya que están marcados acá abajo. Lo primero es en la NDC, que es la Contribución Nacionalmente Determinada de Chile, que se presentó, me parece que en mayo de este año, ante la Secretaría de la Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático. Y también para el proyecto de ley Marco de Cambio Climático. Entonces, yo en esta presentación lo que les quiero mostrar un poco es cómo se ha abordado el tema de las soluciones basadas en la naturaleza y particularmente en materia de agua, ¿ya? De agua o ecosistemas vinculados al agua. Y, bueno, yo quería contarles una anécdota para empezar, porque me parece que justamente fue el año pasado, a mí me invitaron a un seminario en Talca, en el marco de la COP25, y invitaron, bueno, a políticos, a académicos, y ahí un académico en la Universidad de Talca, cuyo nombre no me acuerdo, y aunque me acordara, no lo voy a delatar en esta presentación, presentó un proyecto que tenían en la Universidad de Talca sobre los humedales artificiales. Entonces, yo escuché toda la presentación atentamente, pero ella decía, pero como que me sentí un poco perdida, o no entendía bien dónde estaba, porque ella decía, ¿cómo estamos hablando de técnicas para crear humedales artificiales cuando estábamos en plena discusión recién de la protección de humedales? De humedales urbanos, que posteriormente se aprobó el proyecto de ley, salió a la luz y hoy día está vigente, pero en ese minuto estábamos recién en plena discusión. Entonces, uno se decía, ¿cómo estamos generando ciencia, tecnología, etcétera, para generar estos humedales urbanos cuando ni siquiera protegemos los que ya están aquí disponibles para cumplir las funciones que estamos planteando? Entonces, yo creo que las soluciones basadas en la naturaleza justamente plantean este dilema de, o avanzar en lo que es la infraestructura o soluciones grises, infraestructura gris, o bien aprovechar los ecosistemas que nos están brindando servicios, que cumplen con todas las funciones y que requieren para ellos, sí, una cierta protección o cierta regulación que permita seguir cumpliendo con esta función. Entonces, bueno, acá tenemos primero que nada el Acuerdo de París, que quizás solo para, no sé si todos están, o conocen más o menos de qué se trata el acuerdo, pero de manera muy breve, este acuerdo tiene una definición un poco particular, porque define una meta, que es el de limitar el aumento de la temperatura global en 2 grados Celsius, y tratar de acercarse al 1,5 grados, pero las obligaciones concretas y particulares de cada país se establecen en una declaración unilateral de los estados, que es esta Contribución Nacionalmente Determinada, o NDC, por su sigla en inglés. Entonces, por eso digo que tiene una forma un poco particular, porque las obligaciones de los estados no están plasmados en el acuerdo mismo, sino en un instrumento que elabora cada estado y que asume compromisos de acuerdo a sus propias capacidades. El Acuerdo de París sí menciona la NDC, y regula lo que tiene que contener y cada cuánto se tiene que presentar, porque la NDC se revisa cada cinco años. Entonces, bueno, ahí está este marco legal internacional al que Chile ha suscrito, Chile suscribió el Acuerdo de París, presentó la primera NDC al momento de la suscripción, que fue el año 2015, y este año presentó su NDC revisada. Y en la NDC revisada encontramos cuestiones que incluso van más allá de lo que establece el Acuerdo de París en términos del contenido de las NDC, porque, por ejemplo, se establece este Pilar Social de Transición Justa y Desarrollo Sostenible, en el 3.2. Y a propósito de este Pilar Social y Transición Justa, se establecen las soluciones basadas en la naturaleza, y se definen. Entonces, podríamos decir que la política pública en Chile ha definido, en un instrumento, una naturaleza jurídica, para los que son abogados acá un poco soft o suave, poco vinculante, a pesar que es un compromiso internacional, que se refiere a estos instrumentos o medidas que derivan de la implementación de la NDC, pero que favorezcan las soluciones basadas en la naturaleza, que son entendidas como acciones, que buscan proteger, gestionar de manera sostenible, y restaurar ecosistemas naturales o modificados que aborden los desafíos sociales de manera efectiva, adaptativa, y proporcionando simultáneamente beneficios para el bienestar humano y biodiversidad. Entonces, yo sé que en el público, los asistentes al taller, hay científicos, hay gente del mundo que no del derecho. Sería interesante, a lo mejor, revisar esa definición de soluciones basadas en la naturaleza, para ver si esta cubre efectivamente lo que deberíamos esperar en esta materia. Luego, también hay una definición de seguridad hídrica, que se aleja un poco de la definición que ha dado Naciones Unidas, y que se basa más bien en estudios que realizó el Ministerio de Obras Públicas, que, para quienes no saben, es el encargado de la gestión del agua a través de la Dirección General de Aguas. Luego, en lo que son las soluciones basadas en la naturaleza, hay un tema particular que se relaciona a las turberas, y en este sentido se establecen ciertos compromisos. Y aquí ya empezamos a entrar en tierra derecha de cuáles son, porque, más allá de definir las soluciones basadas en la naturaleza, bueno, de qué se tratan estas soluciones basadas en la naturaleza. Y aquí hay algunos ejemplos. En materia de turberas, se establecen dos compromisos. El primero es hacia el 2025, en el que se propone, o sea, se establece como compromiso el de identificar las áreas de turbera, así como otros tipos de humedales a través de un inventario nacional. Es decir, se compromete la elaboración de un inventario nacional de áreas de turberas para el año 2025. Y para el año 2030, lo que se compromete es el desarrollo de métricas estandarizadas para evaluar cuál es la capacidad de adaptación y mitigación al cambio climático de humedales y especialmente de turberas. Entonces, acá tenemos estos dos compromisos, hacia el 2025 el inventario nacional, y hacia el 2030 una estandarización de métricas. También acá nos podemos preguntar si en el contexto actual, bueno, hay que saber que el régimen de turberas en Chile es un poco particular porque se regula por la legislación minera en atención a la ubicación en el subsuelo, digamos, y que existe un problema ambiental en esta materia porque las turberas en su parte superficial cuentan con un musgo, el llamado musgo pompón, que no tiene regulación y que se extrae un poco de manera indiscriminada. Y el problema es que si se extrae, luego se pierde, la turba se pierde. Ahora, también se establecen otros compromisos vinculados a la contribución de adaptación, y particularmente en ciertas medidas de urgencia en materia de adaptación. Entonces, por ejemplo, acá se señala en las letras G, por ejemplo, que, bueno, proyectos de infraestructura que en 2030 se habrán completado el 100% de la meta Agenda 2030 en el sector sanitario, o por ejemplo, que en 2030 se reducirán al menos 25% de las pérdidas de agua por concepto de volumen de agua no facturada en los sistemas sanitarios. O sea, también vemos que hay algunos compromisos en materia de adaptación, en materia de aguas particularmente. Ahora, si nos vamos a lo que son los humedales costeros, también hay ciertos compromisos en el sentido de desarrollar ecoregiones o marinas, o sistemas de protección, y acá se establece que en 2025 se van a proteger al menos 20 humedales costeros como nuevas áreas protegidas, y en 2030, 10 humedales costeros adicionales. O sea, estamos hablando de 30 humedales costeros protegidos entre el 2025 y el 2030. Esto es la contribución que se refiere a materias de oceano. Y ya para ir terminando, les quería comentar que actualmente está en discusión el proyecto de ley Marco de Cambio Climático, que ingresó al Senado en enero de este año, y que ya terminó la discusión en general. Ahora hay un periodo para indicaciones hasta el 25 de septiembre, luego de lo cual va a comenzar la discusión en particular del proyecto. Y este proyecto también establece distintos instrumentos de gestión del cambio climático. Aquí, bueno, están los principales instrumentos, pero solo para mencionarlo y sin agobiarlos de tanta información, les quiero señalar que uno de los instrumentos de base de este proyecto es la estrategia climática a largo plazo, que también está mencionada en el Acuerdo de París, y que se vincula justamente, como ven acá, a lo que es la NDC. Entonces, de alguna manera, el proyecto de ley Marco de Cambio Climático, para lo que sirve, es para implementar estos compromisos internacionales, y es así como lo ve la literatura, en todo lo que ha sido el desarrollo de este tipo de legislación en la experiencia comparada. Las leyes de cambio climático sirven justamente para implementar estos compromisos internacionales que, sin una regulación particular, quedan un poco en la expresión de voluntad de los Estados, simplemente. Entonces, acá tenemos esta estrategia de largo plazo que va a definir, o que va a aterrizar, cómo se van a cumplir estos compromisos que se establecen en el NDC, y, por ende, cómo se va a cumplir, por ejemplo, este inventario de turmeras al año 2025, o las metodologías al 2030. Y, en ese sentido, la estrategia dice de manera muy explícita, el proyecto, a propósito, en el artículo 5, que trata cuál es el contenido de esta estrategia climática a largo plazo, se refiere específicamente a los lineamientos que van a tenerse en cuenta en la definición de las medidas de adaptación. Y ahí se habla especialmente de lo que es la sostenibilidad ambiental en el uso del agua frente a amenazas y riesgos asociados a sequías y crecidas. Y esto en el marco de las soluciones basadas en la naturaleza. Entonces, acá se ve de manera muy clara cómo los compromisos internacionales que se definen a través de la NDC tienen una bajada, luego, en el marco legal que está actualmente en discusión al reconocer lo que son las soluciones basadas en la naturaleza y que este instrumento de política pública, que es la estrategia climática a largo plazo, tendrá que definir estos lineamientos para que, efectivamente, estas soluciones en la naturaleza puedan tener lugar. Entonces, bueno, luego de presentar un poco cuál es la discusión actual en el régimen internacional y nacional de Chile, nos planteamos algunas preguntas de cómo poder seguir avanzando desde un punto de vista de la legislación en el reconocimiento de las soluciones basadas en la naturaleza y cómo podemos incluir también esta discusión en el proceso constituyente que viene. Porque, Luis, no sé si sabes, pero empezamos acá un proceso constituyente, tenemos un plebiscito en octubre, entonces, bueno, se abre una hoja en blanco y eso nos da la ocasión también de discutir cómo nos vamos a aproximar a estos ecosistemas que nos están prestando servicio, que nos están dando soluciones concretas en lo que es la captura y secuestro de gases de efecto invernadero sin hacer nada. Es decir, nos quedamos sentados en nuestro escritorio y ellos están trabajando y haciendo lo que tienen que hacer. Entonces, ese es el desafío que les quería plantear y, bueno, también ahora podemos incluir las preguntas que ustedes tengan, observaciones y comentarios que deseen abordar. Les propongo que somos 20, entonces les propongo que podemos ir levantando la mano por el chat porque no sé si los voy a ver a todos y, o sea, perdón, no por el chat, sino aquí en participantes levantan la mano y si no, intentamos mirarlos nomás o nos interrumpen. Bien, ¿quién quisiera romper el hielo? Primera, quizás la primera pregunta es si está, a ver, Katherine. Buenos días. Bueno, muy interesante el tema de soluciones basadas en la naturaleza. Pues, como la profesora Pilar podrá comentarnos también un poco, pues, las soluciones basadas en la naturaleza abordan otros tópicos también. Entonces, la última pregunta que usted hace sí es como una inquietud que personalmente yo también tengo de cómo el marco legal de Chile podrá abrirse para poder garantizar este tipo de implementación de las soluciones basadas en la naturaleza. Básicamente, pues, yo como ingeniera sanitaria y que estoy haciendo el magíster en conservación de la naturaleza de la Universidad de Chile, sí noto como con mucha preocupación que hay un desconocimiento como muy grande en el tema y que la implementación de alguna forma es como un gran reto, ¿no? Pero realmente no es que los ecosistemas, perdón, no es que las soluciones vayan a estar allí haciendo las cosas sin que nosotros hagamos nada porque requiere de mucho trabajo, técnicamente hablando, de mucho poder implementar, por ejemplo, la restauración o, bueno, o la infraestructura azul o verde o lo que ellos plantean. Eso requiere de muchos estudios y de mucho trabajo de campo y de mucho esfuerzo, digamos, operativo en campo, en terreno. Entonces, de alguna manera es un gran reto porque es como un paradigma nuevo. Pienso yo que las soluciones basadas en la naturaleza es como la OICN ha intentado abrirse a decir, bueno, el medio ambiente se está destruyendo, tenemos que solucionar. Ya basta de diagnósticos y decir cuántas especies están en el libro rojo, se están extinguiendo y las vemos simplemente desaparecer, pero el ser humano es el que está inmerso en la ecuación para destruir la naturaleza, pero también para protegerla porque justamente son los colectivos humanos y las personas los que buscan las soluciones para poder detener como esta destrucción de la naturaleza. Entonces, es como un paradigma que a veces choca un poco para los de la ecología, la biología y la conservación, que piensan en, digamos, algo netamente que es solamente las especies, pero nosotros como seres humanos de alguna manera podemos venir a aportar por medio de estas soluciones. Entonces, y bueno, y quizá quisiera contar un poco lo que usted comentaba del profesor que no quería divulgar su nombre, pero pues yo como ingeniera sanitaria en Colombia se trabaja el tema de los humedales superficiales y sus superficiales artificiales. Estos son las ecotecnologías. Entonces, de alguna forma es una forma de hacer uso y reuso de aguas grises. Son soluciones individuales, por ejemplo, si usted está en una zona rural para que no haga un campo de infiltración o para que no lo ponga a vertir por el terreno o simplemente vertirlo al río o a la laguna o a donde sea. Entonces, se hace toda una especie de tratamientos y estos son tratamientos terciarios que son básicamente ya de pulimiento de las aguas para eliminar nutrientes y evitar la eutroficación de los cuerpos hídricos. Entonces, de alguna forma pienso yo que no es excluyente el pensar en ecotecnologías para tratamientos de aguas residuales o servidas como le dicen acá, bien sea domésticas o industriales que claramente hay muchas formas porque digamos pero resulta que en Chile no existe la ingeniería sanitaria y todos los que se dedican a algo de tema de aguas son ingenieros civiles hidráulicos pero hay muchos conceptos del diseño, de los tratamientos biológicos, del tema comunitario, de muchas cosas que aquí son algo completamente nuevo, o sea no existe entonces quizá por eso es un poco chocante ver este tipo de cosas pero no es excluyente o sea lo que hay que hacer es avanzar en ambas cosas en proteger los humedales y la naturaleza y en diseñar tecnologías para que nosotros no emitamos digamos cargas contaminantes que vayan a alterar el medio ambiente bueno eso sería como por el momento. Muchas gracias Catherine oye acordándome parece que era un profesor colombiano justamente y la explicación que dio fue que en Colombia existe ya una regulación de protección de los humedales urbanos por ende efectivamente ustedes están avanzando hacia otras hacia soluciones complementarias ya que era un poco claro era un poco distinto a la realidad que estábamos en Chile recién discutiendo sobre la protección de los humedales urbanos que estaban que están súper amenazados yo te quería hacer una pregunta antes de darle la palabra a Luis respecto de si existen estimaciones económicas de estas soluciones grises versus de estas infraestructuras azul por ejemplo de todos estos esfuerzos que tú dices que hay que hacer para poder proteger los ecosistemas que están en la actualidad porque si una sociedad tiene que elegir porque quizás no lo podemos hacer todos ¿cierto? entonces si tenemos que elegir qué y mirando desde esta óptica que al menos en Chile es muy fuerte que es la óptica del costo económico que lamentablemente muchas veces prima sin considerar todas las externalidades que hay al lado entonces en este sentido ¿qué tanto esfuerzo tiene que realizar la sociedad para poder avanzar en estas soluciones de infraestructura azul bueno pues básicamente yo no soy como funcionaria de la UICN como para darle un dato exacto pero yo me imagino que sí deben haber datos tendríamos que preguntarle a bueno se hizo un seminario de soluciones basadas en la naturaleza hace un año que fue también virtual podría yo pasarle el contacto de la persona que ellos están en Ecuador para que pronto pudiera hacerle las consultas llamas específicas llamas científicas pero tengo entendido que sí tienen tienen información de cuánto cuesta y de hecho ellos tienen formas de hacer pronósticos con cartografía y todo esto dependiendo de qué solución van a implementar y cuánto puede costar y también hay información sobre la evaluación de ecosistemas del milenio que dice por ejemplo cuánto le va a costar al mundo la pérdida de los ecosistemas porque también tenemos que o sea aunque nosotros sabemos el valor intrínseco de la naturaleza per se pero llegar a un gobierno tenemos que decirle mire si usted deja que se contaminen estas aguas se destruyan estas cosas va a haber muertes van a haber problemas de salud pública va a haber falta de agua potable entonces va a haber inseguridad hídrica inseguridad alimentaria entonces estos son costos que se pueden se pueden decir cuánto cuánto puede costar pero yo me imagino que habrían que hacer como estudios específicos para poder determinar cuánto le va a costar digamos no sé a la región metropolitana o a las costas de cierta área de Chile poder implementar ciertas soluciones porque también hay otro tipo de soluciones que es para control de prevención de desastres que incluso en Chile han trabajado proyectos no recuerdo exactamente creo que en algo en Chillán entonces de alguna manera ellos ya tienen como cierta información pero yo pues no no tengo la expertis para decirle en este momento cuánto está bien muchas gracias muchas gracias por el esfuerzo para ir buscando las vías de cómo avanzar Luis por favor luego Gerardo Pilar me leíste el pensamiento porque justamente era lo que le iba a preguntar pero hay algo que yo omití decir también soy abogado de empresas y doy derecho ambiental en la empresa entonces si bien yo tengo en mente todo lo que dijo Caterine cuando me siento en una reunión de directorio lo que escucho es cuánto cuesta y cuánto vamos a ganar entonces una de las cosas que es importante tal vez mirar cuando se habla de soluciones naturales es que esa solución sea viable para una empresa que pueda tener una ganancia con eso eso facilita mucho las cosas por el otro lado y aparte no solo se ayuda a la naturaleza sino que se pone uno de los agentes más eficientes al trabajar a favor de la naturaleza no en contra de la naturaleza coincido perfectamente con Caterine en el tema de los humedales muchas veces estos humedales los humedales están donde están los humedales los humedales artificiales los podemos colocar donde los necesitamos en la estructura que necesitamos y del volumen que necesitamos y puede ser realmente una solución que dé ganancias a una empresa bien estructurada y que genere una competencia por las empresas por trabajar a favor de esta solución pero también tenemos otras soluciones naturales yo me voy a referir una que está en Argentina yo nací en el campo entonces lo vi que es el método Boazán el método Boazán implica hacer una ganadería con emisiones cero o con emisiones negativas es imposible elimina el FEDLOT elimina todo el tema de agroquímicos y hace una rotación natural natural en los campos el método es tan nuevo que debe tener unos 6.500 8.500 años de antigüedad o sea es volver a recuperar esas raíces y funciona y es rentable pero es absolutamente rentable para las empresas que venden agroquímicos que venden todas las pasturas que trabajan con eso genera una ganadería orgánica y genera un valor agregado lo cual es muy importante ahora esa es otra pata que también hay que ver donde se oponen a las soluciones naturales y por el otro lado también volviendo a lo que dijo Caterin está el tema también de costo oportunidad o sea a veces también tenemos que ver que la solución natural puede según la comparativa clásica no ser económicamente rentable cuando uno saca la relación de costo oportunidad o sea de gastar tanto para ahorrarse un incendio forestal para ahorrarse una inundación y para ahorrarse una sequía y ahí los costos se manejan de otra forma pero en ese caso es el Estado el que tiene que orientar y conducir la acción empresaria para que ese costo oportunidad se pueda incorporar vamos a hablar de balancias ambientales contabilidad ambiental yo le digo lo que estamos estudiando en el centro de perspectiva siempre a veces son marcos teóricos a veces son aplicaciones reales y acá hay dos temas uno más coloquial y el otro más técnico lo que me gustaría saber que nosotros es uno de los problemas que tenemos acá en Argentina o sea poner las cosas en una ley es un paso llegar a la efectividad del derecho ambiental y es bastante costoso nos encontramos a veces con jueces que no cumplen nada o sea nos parece increíble pero o no entienden la situación o es una cosa tremenda precisamente el tema de humedales y en lo coloquial si tengo bastante experiencia con los ingenieros unos 30 unos unos largos años de trabajar con ellos y una regla que aprendí de un ingeniero es que el que sabe sabe explicar muy sencillamente y la otra regla que aprendí fue que los abogados tenemos que hablar al final escuchar a los ingenieros y tratar de de entenderlos ahí se nivela un poquito eso es desde de otra perspectiva porque lo que pediste creo que una de las cosas que pediste es cómo se puede transformar de teoría en realidad estas soluciones o sea no solo ponerla en la constitución sino que institucionalizarla para que la empresa pueda captar muchas gracias y no sé si fue muy extenso pero muchas gracias a ti muy interesantes los puntos de vista los consejos entonces vamos vamos a aprender a escuchar y hablar al final eso es un consejo muy útil nosotros hicimos un estudio sobre las reformas legales para implementar la carbono neutralidad y entre eso bueno había muchos tipos de soluciones regulatorias y una era justamente los incentivos era en el área de los incentivos cómo podemos llevar a lo mejor a los actores particulares a sumarse a las acciones en este ámbito Gerardo tú nos habías solicitado la palabra si hola muy buenos días saludos a todos ustedes respecto al tema del taller de las soluciones basadas a la naturaleza creo que sería necesario primero plantear qué vamos a entender por naturaleza porque hasta ahora nuestra legislación habla principalmente de recursos naturales y de una protección constitucional al medio ambiente pero atendido los nuevos alineamientos del acuerdo de París y lo que se presenta ahora con la ley y marco de protección del cambio climático vamos a tener que definir nuevamente creo yo qué elementos van a pertenecer a la naturaleza para darles una debida protección vamos a tener que cambiar creo yo el concepto jurídico del tema de las aguas acerca también de la implementación de lo que es energía eólica y solar vamos a hablar también acerca de esos elementos dentro de esta protección eso sería necesario e interesante también incluirlo y obviamente que es un tema importante tratar las convenciones constituyentes que se desarrollen en el futuro el otro tema sería aterrizar también esta protección en el sentido de además de la forma de regulación si es que va a haber algún tipo de coacción en caso de que se vulnere de alguna forma estos elementos el caso más clásico que es el tema del agua la protección de los océanos y de los humedales y además de que forma el estado lo va a aplicar efectivamente porque tenemos el ejemplo hasta ahora del parque nacional Cahuascar que si bien es un área protegida actualmente hay 69 concesiones acúlculas instaladas y aprobadas hay 29 creo en funcionamiento actualmente concesiones acúlculas que están con full producción de salmones y con todo lo que eso implica además hay 119 solicitudes de concesión en la misma zona protegida directamente Contraloría dijo que era perfectamente compatible cosa que no se entiende obviamente porque es un área protegida y sabemos las consecuencias que ha traído la agricultura en el sur del país en cuanto a los humedales también hay cierto conflicto por lo menos en lo que es regulación porque tenemos una ley recién bueno salió en noviembre del año pasado la ley de protección de humedales pero el reglamento aún no sale entonces hay una situación de no inestabilidad de como le dudan contra su ubicación porque qué pasa con los proyectos de construcción que están hoy día alterando o que esos planes consideran la alteración de humedal entonces es la idea y ojalá lo que yo espero de estas nuevas regulaciones es que no se queden solamente en palabras de buena crianza en una declaración de bonitas intenciones pero que la práctica si ni siquiera el Estado es capaz de cumplir con esos lineamientos dentro de su rol como regulador como fiscalizador que se espera de la exposición de los privados sabemos hoy día que los privados están muy interesados en lo que es por ejemplo la aplicación del hidrógeno verde que el hidrógeno verde se basa en el electrólisis del agua sin embargo una buena fuente de para poder generar hidrógeno verde sería el uso de aguas grises pero acabo de aprender en la exposición que alcanzé a ver de hoy día de las jornadas del derecho de jornada del agua que la ley de aguas grises ni siquiera contempla una reutilización sino que hay muchos usos que están prohibidos casi todos están prohibidos de lo que se refiere a la presidencia del agua grise entonces sería bonito mantener o tener la esperanza de que este nuevo proceso constituyente pueda de alguna forma armonizar toda la declaración de principios que tenemos en cuanto al cambio climático la protección de la naturaleza y a la vez que sea de verdad desde ahora en adelante bien ejecutada y no tengamos que vivir o darnos cuenta otra vez de que hay una nueva hay nuevas formas de sacrificio etcétera muchas gracias Gerardo bueno reafirmaste la idea de Luis en el sentido de cómo hacer esta legislación eficaz hubo un estudio de la ONU que salió hace poco sobre las legislaciones ambientales en el mundo versus la degradación del medio ambiente y son inversamente proporcional entonces efectivamente tenemos un desafío y en la eficacia y bonito lo que dices acerca de este concepto de naturaleza puede ser un buen tema de discusión para el proceso constituyente que es la naturaleza y si vamos a abordar ese concepto en el nuevo texto constitucional Antonio ¿me escuchan? hola sí perfecto hola Pilar ¿cómo está? buen día a todos a todas muy interesante todo lo que han dicho yo quisiera aportar en el mismo sentido reflexionando un poquito sobre los incentivos positivos y negativos que pueda como implementar el Estado en su política ambiental y particularmente en los instrumentos de gestión ambiental que dentro del cual el sistema de evaluación de impacto ambiental en Chile es el prioritario y en ese sentido por ejemplo creo que hay como dos cosas que se pueden hacer una como bien decía como incentivar y generar distintos tipos de mecanismos para generar incentivos de carácter económico para que los privados estén en disposición de generar estos nuevos tipos de proyectos pero por otro lado el Estado también debiese aplicar políticas internas ya sea por medio de reglamentos sea por medio de dictámenes dentro de los mismos servicios incluso antes de llegar a una solución legislativa para frenar ciertos tipos de proyectos que son lo contrario o que son o que tienen esta raíz de infraestructura gris mega infraestructura gris y en ese sentido debiésemos pensar que el Estado debiese poner los incentivos en el retiro de estos grandes proyectos es decir como creo que hoy día bajo este marco de pensamiento sería impensable pensar en una central RALCO 2.0 o incluso a propósito del proyecto de carretera hídrica que se ha planteado que cruce casi la mitad de nuestro país también sería súper contrario a esta idea de soluciones basadas en la naturaleza porque se han incentivado los réditos económicos más que los réditos de sostenibilidad y de conservación ambiental en ese sentido por ejemplo la situación actual que se está dando en el sistema de evaluación de impacto ambiental es que los humedales mientras no tengan su declaración oficial ya sean declarados como sitios como humedales urbanos en una ley que todavía no se ha puesto en vigencia las zonas donde existen humedales solo se evalúan en atención a su destinación por los ordenamientos territoriales y eso implica omitir absolutamente la información del valor ambiental de esos territorios y como bien lo señalaba Gerardo como eso ha implicado un avance de los proyectos inmobiliarios en distintas zonas del país que ha ido como destruyendo distintos sitios de humedales bien importantes entonces yo creo me gustaría pensar que no es necesario esperar hasta una solución legislativa sino que en el propio marco de las políticas públicas que puede como aportar el Estado antes del proceso constituyente inclusive con una perspectiva de futuro sería como comenzar a pensar en estos distintos tipos de incentivos y por otro lado como me hubiese gustado que la propia NDC tomándolo como el pilar solidario pudiese haber definido de mejor manera qué vamos a entender por transición justa porque aquí hay un tema con la descarbonización y en la dinámica que puede estar generándose respecto de estas zonas concentradas de zonas termoeléctricas en nuestro país que se han denominado como zonas de sacrificio y cómo es cómo esa transformación de la matriz energética orientada hacia energía hidroeléctrica energía eólica ha podido o ha estado generando otro tipo de conflictos de carácter socioambiental y ahí entonces sería importante o sería como relevante tener una reflexión sobre qué es lo que vamos a considerar como transición justa para entender cómo el estado debiese proyectar esta modificación de la matriz energética para contribuir en la disminución de las emisiones de gases de efecto invernadero Muchas gracias Antonio yo bueno dos dos cosas la primera en relación a lo que nos dices igual tenemos buenas noticias pero no sé si son buenas noticias porque a pesar de lo que tú mencionabas de esta necesidad de declarar el humedal como humedal sea porque entra dentro de las categorías Ramsar o bien porque está dentro de la categoría del nuevo cuerpo legal que protege los humedales urbanos la Corte Suprema sí ha reconocido la protección de humedales en circunstancia pese a la no declaración y solo por el hecho de contar con ciertas características y digo que es una buena y mala noticia porque deberíamos esperar en un sistema democrático como el que tenemos que sea la justicia justamente la que nos ponga un poco el sentido común o al menos lo que nosotros entendemos por sentido común de que si un humedal o lo que si uno ve una manzana con color de manzana con forma de manzana y con sabor de manzana es una manzana y por ende la vamos a considerar como tal un poco pasa lo mismo con el humedal que bueno tiene todas las características pero por la no declaración vamos a dejar de protegerla y ahí la Corte Suprema entra con un sentido común de la realidad de decir bueno esto tiene la apariencia de humedal las características de humedal las características de protección que indica Ramsal lo protegemos entonces nos lleva a constatar el estado de situación que tú mencionas porque dice bueno si no se declara no hay protección y luego tú nos dices bueno ¿cómo avanzar? o sea el estado debiera ser y tienen herramientas para avanzar el problema es que no lo hace entonces ¿cómo llevamos al estado? porque entendiendo que el estado no da todas las soluciones pero sí orienta la acción de la sociedad y de los particulares en ese sentido ¿cómo llevamos al estado a este sentido común? a este sentido que al menos para nosotros el sentido común quizás para otros que no estén en este taller no lo será pero al menos me imagino que para los asistentes sí ¿a ti se te ocurre alguna forma? por ahora me parece que la única estrategia que se ha logrado como para llevar al estado a una mayor conciencia de protección ambiental ha sido la judicialización de los proyectos lamentablemente y en ese sentido como es lamentable porque lo hablábamos un poco ayer un poco ayer y estaba Luis y estaba acá en el taller de derechos de la naturaleza en donde se comentó cómo esto implica una carga para las organizaciones de la sociedad civil para alinear de cierta manera las políticas estatales con un presupuesto ínfimo en contraposición y que incluso es súper frustrante a ratos ver que la litigación en los tribunales ambientales tiene por un lado de los reclamantes a la sociedad civil y por los reclamados como generalmente a los organismos del estado con los titulares del proyecto porque defienden la conservación de su acto administrativo y por otro lado defienden la conservación de su capital de inversión entonces ahí creo que hay un hay un problema que yo la verdad me cuesta encontrar una solución distinta por ahora porque quienes han puesto la discusión no han sido los organismos del estado creo yo bien gracias Antonio sí efectivamente en nuestro país nos hemos acostumbrado al tema de la judicialización no sé cómo será para nuestro los otros asistentes de origen de otros orígenes en la región pero esa ha sido una vía que que en Chile al menos ha dado resultado hoy día es muy difícil que un proyecto un megaproyecto de inversión se desarrolle en el país y eso es producto de una ola de judicialización en materia ambiental que surgió por ahí por el año 2010 2012 y que trajo como consecuencia eso y hoy día los megaproyectos como mencionaban por ahí RALCO etcétera es muy difícil que logren aprobarse dada la oposición ciudadana al costo que significa para la sociedad no sé si hay vías intermedias quizás en la audiencia puedan haber otras experiencias que nos permitan ver qué posibilidades tendríamos de empujar a los órganos del estado en la situación actual para avanzar profesora le voy a leer unas preguntas que escribieron en el chat ya un segundo acá Pamela Millas buenos días ¿cuáles han sido las medidas jurídicas efectivas y cuáles crees que podrán ser las temporales hasta la hipotética protección desde el 2025 y luego pregunta ¿cómo asegurarías mediante la nueva constitución una protección efectiva de la naturaleza? Gracias sí bueno yo soy súper crítica de las contribuciones en esta materia de las contribuciones nacionales porque hacer un inventario del 2025 y generar metodologías de medición al 2030 para mí lo único que genera es un levantamiento de información para correr a explotar los humedales y las turberas o sea estoy levantando todo el inventario para saber dónde tengo que ir y eso lo va a hacer el Estado porque eso no va de la mano con la protección entonces voy a esperar tener el catastro voy a tener voy a esperar tener medir y son 10 años o sea es mucho tiempo por ende yo creo que efectivamente es urgente revisar la legislación la regulación en esta materia de manera que vaya a la par con el inventario nosotros yo tuve una reunión hace poco con un colega Luis Valentín Ferrada que es especialista en el tema antártico y a propósito de esto nos decía el tratado antártico lo que hace es autorizar toda la investigación científica pero esa investigación científica justamente está haciendo eso o sea lo que está haciendo es levantar los inventarios de todo lo que hay para expoderar el momento de cuándo vamos a ir a explotar bueno todavía no está autorizada la explotación de recursos antárticos pero puede llegar el momento entonces siento con el tema de humedales y particularmente de turberas el ANS es un poco lo mismo estamos levantando toda esta información que puede ser utilizada de muy mala manera en un contexto de falta de regulación entonces ahí hay que tener mucho ojo y yo soy bien cautelosa en eso y en el tema constitucional cómo proteger bueno yo creo que acá es el gran desafío de qué ubicación va a tener el medio ambiente o la naturaleza en el texto constitucional y me refiero ubicación en jerarquía porque creo que en el estado actual de la discusión bueno les voy a dar un ejemplo que he dado en últimas presentaciones pero en Francia luego del estallido de los chalecos amarillos sucedió que hubo una convención ciudadana para el clima ya fue un grupo de ciudadanos pero a nivel nacional que trabajaron durante un año para una propuesta de medidas en materia ambiental y de cambio climático y entre esas medidas hay una que se refiere a una modificación constitucional de ubicar la protección del medio ambiente por sobre las libertades públicas ya entonces en ese esquema bueno y esta además lo interesante de este proceso que no es simplemente una discusión ciudadana que terminó con un papel y en un cajón y una declaración lo interesante de esto es que el presidente acogió las propuestas y se comprometió a llevarlas a cabo no sé si el 100% pero una buena parte y esta está dentro de las que es susceptible de tener lugar en los próximos años entonces yo creo que esa refleja refleja muy bien cuál es el pacto social en materia ambiental dónde se ubica al medio ambiente estoy disponible para que hoy día por una cuestión ambiental puedan por ejemplo por ejemplo hoy voy a exagerar limitarse las libertades públicas en Chile vemos que una crisis sanitaria lo hace ¿no? no nos podemos desplazar estamos recluidos en nuestras casas nos cuesta muchísimo pero hay un bien superior bueno ¿hasta dónde estamos disponibles para considerar que el medio ambiente y su protección pueden ser un bien superior en beneficio de todos? y yo creo que ese para mí ese es el punto inicial de la discusión en esta misma jornada se ha hablado bastante de los derechos de la naturaleza también hablamos de principios del principio de la protección de las generaciones futuras pero quizás el punto inicial es resolver dónde ubicamos la protección del medio ambiente en este nuevo pacto social y a partir de ahí darnos los instrumentos porque de lo contrario es muy difícil tener una batería de instrumentos de declaraciones que puede ser pero ¿cuál va a ser la eficacia si como sociedad no estamos disponibles? entonces a mí ese es un punto que yo tengo muchas dudas al respecto de cuál porque para Chile al menos se han hecho varias encuestas y el tema ambiental y de cambio climático son muy relevantes pero ¿cuán relevantes? y ahí yo creo que está es una cuestión que es propio de una discusión constitucional está Gerardo y Karina también levantando la mano y Sofía Gerardo sí algunos comentarios respecto a lo que te señalaba antes acerca del humedal que esta declaración judicial fue la que de alguna forma impulsó la aprobación de la ley que la protege efectivamente yo vivo a 10 kilómetros de su humedal que generó esa declaración el año 2018 que es el humedal y lamentablemente como dato de la causa el humedal está casi prácticamente seco la sentencia de la Suprema ordenó como única medida reparatoria concreta que el colegio que está instalado sobre su humedal sobre buena parte de su humedal se saliera y se abandonara el sitio pero le dio tres años al colegio para trasladarse y el colegio está al día de hoy no se ha ido va a esperar a creer que está el último día de plazo y seguramente habrá pedido alguna especie de prórroga pero su humedal ya lamentablemente se perdió como segunda acotación creo que uno de los grandes olvidados hasta ahora es como parte de la naturaleza y soluciones basadas en ella es la protección de los glaciares que hasta el día de hoy hay una ley que está en trámite pero que no ha tenido mayores avances y lamentablemente las personas que han sido invitadas a exponer que leí algunos artículos de prensa eran ingenieros norteamericanos que encontraban completamente ridículo en alguna ley de protección de glaciares lamentablemente es así y la comisión y esa ley se trabó y no ha tenido mayores avances como otra acotación claro respecto a lo que usted señalaba va a ser fundamental determinar el tipo de de qué tipo de protección va a tener la naturaleza en el sentido de cuál va a ser el bien jurídico superior en un caso de conflicto ya lo señalaba Antonio acerca de que van a haber futuras futuros conflictos en cuanto a por ejemplo una instalación de un parqueólico en algún sitio natural pasó hace algunos años atrás a Cancilla respecto de un parqueólico que se va a estar en Chiloé y que justo colindaba con una ruta de aves entonces la instalación de ese parque obviamente va a generar la muerte de esas aves porque justo atravesaba su ruta entonces ese tipo de conflictos van a ser va a ser imperativo resolverlo en cuanto a determinar qué es lo mejor para nuestra sociedad la protección de naturaleza o la generación de energía que otra vez va a ser un tema de conflictos y por último quería señalar otro aspecto fundamental en cuanto a la perdón se me borró el último tema que le iba a señalar pero básicamente era eso no quito más tiempo los demás muchas gracias Gerardo sobre todo por acordarnos del tema de los glaciares que ni siquiera los mencionamos eso es muy injusto estamos ya llegando al tiempo de finalización entonces las preguntas que quedan les pedimos que por favor hagan una acotación corta para poder cerrar ya la sesión eso vamos con Karina Karina tenés la palabra no había escuchado lo siento bueno lo primero que quería que quiero decir es que bueno en relación a lo que señalaba la profesora Pilar Moraga es que estoy absolutamente de acuerdo en que hay que ver el mecanismo de cómo instalar en la constitución a la naturaleza o los mecanismos o la solución al cambio climático basada en los mecanismos basados en la naturaleza hay que incluirlo en la constitución como un valor y tal vez olvidarnos y tal vez soñando un poco más tratar de quitarle un poco el enfoque tan antropocéntrico que tiene o que tiene la constitución actual y poder llevarlo más hacia una protección de la biodiversidad que sea como un equilibrio en relación a la protección de los derechos de las personas que es lo que casi siempre se le presta atención y se olvida que parte de los derechos de las personas son también parte de los derechos también de la naturaleza yo durante el último durante los tiempos de pandemia digamos me he estado estudiando la geoingeniería y me queda y cada vez que lo pienso en relación al tema de los riesgos y perdón que me salga un poco del tema en relación a los riesgos que trae asociada a la geoingeniería pienso si es que en verdad las soluciones basadas en la naturaleza nos alcanzan para cumplir ya sea un objetivo de mantener la temperatura a los dos grados o quedarnos y rogando que sea posible mantenerse en el uno y medio o si es que vamos a poder alcanzar el objetivo de la convención marco de la estabilización de las concentraciones y eso es un tema que como que me preocupa mucho porque veo que que pareciera que únicamente las soluciones basadas en la naturaleza no son suficientes y creo que pensando en el tema de la geoingeniería y nuestro y nuestra discusión constitucional creo que tal vez debiéramos pensar en una en establecer tal vez una la integridad ecológica de los de los ecosistemas entendiendo que nosotros somos parte de los ecosistemas y tal vez incluirlo como un valor en la constitución de manera de por esa vía impedir que se vean este otro tipo de tecnologías como una solución eso gracias Karina está la Sofía si yo mi aporte va a ser quizás no tan concreto como el del resto pero yo creo que se explica porque soy estudiante aún entonces no tengo toda esa experiencia que tiene el resto sin embargo quería hablar un poco respecto de lo que tenía que ver con la posibilidad de un proceso constituyente y las posibilidades que tenemos para incluir las soluciones basadas en la naturaleza en ese proceso constituyente y me parece que en un principio según también como he escuchado en alguna de las presentaciones de la jornada de derecho de agua el tema de la función social de la propiedad con este aspecto de conservación del patrimonio ambiental no parece ser algo negativo de hecho parece ser algo súper positivo para el derecho ambiental sin embargo esto no se ha podido materializar ese sería como el problema de la función social por lo tanto yo creo que si pudiéramos hacer esta función social más materializable al quitarle esta cláusula absolutamente legal o de alguna u otra forma hacer que esta función social como límite de la propiedad sea mucho más materializable creo que sería una buena parte donde incluir las soluciones basadas en la naturaleza como además un complemento a la conservación del patrimonio ambiental porque me pasa al menos que pensar en conservación del patrimonio ambiental me parece ser como algo muy de conservar lo que está actualmente pero qué sucede si eso que está actualmente está dañado o no está siendo protegido como corresponde o se encuentra contaminado etcétera entonces conservar ese patrimonio en el estado actual no pareciera ser lo suficiente y por lo tanto sería necesario tener estas soluciones a aquel patrimonio ambiental que ya está dañado que ya está contaminado estas soluciones basadas en la naturaleza sin embargo estaba pensando junto con lo que comentaban todos también y en específico lo que comentaba la profesora Pilar y Karina que me han decidido que esto no sería no sería suficiente claramente sino que un poco comentando que llevo poco tiempo inmersa en el tema del derecho ambiental lo que he aprendido en este poco tiempo como algo muy fundamental y muy básico es que el derecho ambiental no trata soluciones parciales no trata soluciones particulares que parece ser como algo que tenemos muy metido en la cabeza en la cultura chilena la cultura chilena por lo general busca soluciones a cosas en específico en vez de ir más allá y buscar soluciones estructurales porque las soluciones por lo general no se pueden generar por sí solas y sobre todo en el ámbito ambiental en que los ecosistemas si solucionamos solamente una parte pero el ecosistema en general está dañado vamos a seguir con problemas entonces el problema no se soluciona por un puro lado y eso mismo sucede en este caso si queremos incluir las soluciones basadas en la naturaleza en la constitución y por lo tanto estaba pensando un poco que otra de las cosas que se debieran considerar es el tema del rol del Estado en la del rol del Estado en la protección de la naturaleza y en este sentido creo que es súper importante también la discusión que se va a dar que estoy segura que se va a dar porque ya se viene dando desde hace un tiempo del tema del Estado subsidiario porque ¿qué es más importante? que el Estado subsidie la actividad de los entes económicos a la forma en que lo considera el derecho chileno que es más o menos raro es una intervención media extraña del Estado subsidiario o es más importante que cuide el patrimonio ambiental que cuide la naturaleza y que aplique estas soluciones basadas en la naturaleza sobre eso también estaba pensando un poco en lo que decía la profesora Pilar sobre este reconocimiento y un poco mapeo de cuántos humedales tendríamos en el país y la posibilidad de que los entes económicos se puedan aprovechar de ese mapeo y en ese sentido creo que es súper importante que se considere también el tema de los servicios ecosistémicos y la protección de esos servicios ecosistémicos porque como se sabe la naturaleza o sea la tecnología ha permitido que de a poco esos servicios ecosistémicos se puedan ser utilizados de forma económica para sacar provecho económico y por lo tanto sean apropiados por el ser humano lo cual sería totalmente en contrario a estas soluciones va a ser la naturaleza también está por ejemplo que no nos podemos quedar solamente en la constitución estableciendo estas cosas que menciono anteriormente sino que también van a tener que haber necesariamente cambios legales posteriores y por ejemplo en el tema de los humedales que era lo que estábamos conversando y ahora también que se habló de los glaciares y etcétera está el tema de las áreas protegidas que en Chile no está regulado de forma sistemática sino que está regulado de forma muy esparcida y nunca muy a cabalidad ni como correspondería regularlo y eso es lo que ha generado a mi juicio los mayores problemas en el tema de la protección de las áreas protegidas que no son tan protegidas tampoco por eso mismo y por lo tanto y eso se demuestra en que tenemos un proyecto de ley del servicio de áreas protegidas que lleva muchos años sin todavía materializarse entonces ese tipo de cosas también van a ser necesarias como también por ejemplo no quedarse solamente en lo legal y ahora sí bajar a lo más concreto que va a ser por ejemplo el poder establecer acciones colectivas de protección ante el daño ambiental por ejemplo o de protección del derecho al medio ambiente sano o de protección a un derecho humano al agua y en esto voy a ir ya terminando ahora poder hacer mi intervención un poco más corta y es que por ejemplo de lo que se ha comentado del derecho humano al agua se ha hablado mucho de que se le dé un uso prioritario al agua y en ese uso prioritario al agua podríamos ver también la inmersión de estas ideas de las soluciones basadas en la naturaleza en el sentido de que el primer uso sería del consumo humano para poder mantener nuestra vida luego sería el de los usos sanitarios que también son una parte importante para nuestra salud y bienestar y luego vendría el uso prioritario para la conservación de la naturaleza y del ecosistema y en ese sentido las soluciones basadas en la naturaleza serían mucho más importantes que incluir nuevas soluciones artificiales del ser humano en el ámbito del derecho de aguas esa es mi intervención Muchas gracias Sofía muy interesante estudiante pero muy preparada y con muchas ideas yo creo que podemos acá yo retomé función social y rol del Estado en la Constitución ya con eso yo creo que tenemos harta tarea para la casa ¿no? de cómo vamos a tratar esto en el nuevo proceso constituyente y acciones colectivas eso es interesante porque podríamos pensar en las acciones populares en el nuevo texto constitucional y eso sería muy favorable también a la protección del medio ambiente yo quisiera agradecerle sinceramente su asistencia fue para mí muy enriquecedor compartir con ustedes sus comentarios me voy con muchas ideas nuevas al respecto porque como Katherine nos decía al principio este es un nuevo paradigma existen muchas dudas y y creo bueno que estemos empezando esta discusión de un proceso constituyente con estos cambios de paradigma porque yo creo que nos sirven para tratar de mirar el futuro de otra manera muchas gracias por su asistencia y que sigan disfrutando las jornadas que tenemos todo el día todavía para participar ¿ya? que les vaya muy bien Chao gracias Muchas gracias a todos saludos Muchas gracias hasta luego Gracias muchas gracias enriquecedor Gracias